Muy buenos días, estamos en nuestros estudios con el Secretario de Gobierno Municipal, con Mario Ferraresi. Vamos a charlar un poquito de actualidad política, algunos temas de gestión. Mario, bueno, gracias por la visita. Empecemos hablando un poco de lo que pasó ayer en Rawson, un día importante para la localidad, en donde distintas áreas del municipio se acercaron, pero además se presentaron combis que van a unir las localidades con la ciudad cabecera, se presentó un camión compactador. Algunos detalles de lo que fue la jornada ayer en Rawson. Buen día. Sí, buen día Emilio, buen día para toda la audiencia. Sí, la verdad que ayer estuvimos en la localidad de Rawson, llevando lo que nosotros habíamos implementado de principio en nuestra gestión, el municipio en las localidades, en este caso, que por una cuestión de conocimiento público, por el tema de la pandemia, estuvo suspendido, pero bueno, volvimos ayer. La verdad que muy contentos, fue un día muy importante para nosotros. Son esos días que cuando uno es funcionario, se siente satisfecho de poder llegar, digamos, en este caso a Rawson, con hechos concretos en beneficio de la gente. Sabiendo que, obviamente, que el principal objetivo nuestro como funcionario es ese, brindarle a la gente soluciones concretas y que le puedan mejorar la calidad de vida. Y en ese punto se hicieron, hicimos la presentación de lo que van a ser las combis para cada una de las localidades, que van a estar a disposición de la gente en la localidad, que van a unir con el partido cabecera de nuestra ciudad, por distintos trámites que ellos necesiten hacer en Chacabuco, y después van a estar también a disposición para diferentes eventos que se hagan dentro de la localidad o eventos, digamos, de instituciones que... Perdóname que te pare un poquito ahí. Ayer hablábamos con Micaela Oliveto, le preguntábamos si tenía horarios, días, y eso decía que corre a cargo del municipio. ¿Han definido algún programa de cómo van a circular esas combis? ¿En qué momento? Sí, el programa lo hicimos nosotros, bueno, hicimos la ordenanza correspondiente del tema del funcionamiento de las combis y desde el gobierno hicimos el cronograma en conjunto con los delegados de cada una de las localidades. En principio vamos a iniciar con el programa, digamos, un día por semana de cada una de las localidades venir a la ciudad cabecera, a Chacabuco, con diferentes trámites, ya sean salud, licencia de conducir, etc. Bueno, digamos, porque un poco lo que nosotros le dimos la participación y la prioridad, digamos, a los delegados en cuanto al... Son ellos en realidad los que tienen el pulso de cada una de las localidades que ellos comandan, así que, bueno, un poco de acuerdo a la demanda, en principio vamos a iniciar una vez por semana con cada una de las localidades y después iremos viendo de acuerdo al incremento, si es que la gente lo necesita, iremos sumando nuevos recorridos. En principio va a ser así y como te decía, otro hecho muy importante y significativo para la gestión y fundamentalmente para la gente de Rawson, nosotros ayer hemos llevado un camión recolector a la ciudad, más contenedores. Rawson ayer se transformó en la primera localidad del partido de Chacabuco que va a tener el primer servicio mecanizado de recolección de residuos y como te decía hace un ratito, digamos, esos son hechos concretos que la gente lo puede palpar, lo puede ver, lo puede sentir y esas son las cosas que a uno lo gratifican, ¿no? Ver que uno puede ir aportándole soluciones concretas y mejorar la calidad de vida de la gente, esas son las cosas que a uno lo reconfortan. Así que la verdad que muy contento por el hecho de ayer y después también lo que fuimos con esto que te decía, con el municipio en las localidades, fueron muchas dependencias municipales para brindarle acciones concretas a la gente, por ejemplo, se hizo presente el área de salud y me contaba la doctora Esclavi que estuvieron, fueron 60 los vecinos que se acercaron a la carpa de salud a vacunarse contra la gripe, así que la verdad que muy contento por el acompañamiento de toda la gente de Rawson. ¿Esto va a continuar en las demás localidades? Sí, próximamente vamos a ir, seguramente el mes próximo vamos a estar en O'Higgins y aparte de eso también vamos a seguir con lo, como te decía al principio, con lo que nosotros habíamos propuesto de comienzo en otra gestión, el municipio en los barrios, en los diferentes lugares de Chacabuco, también para llevarle lo mismo que hicimos ayer, digamos, acercarle el municipio a la gente y brindarle soluciones, esto que te decía de que estamos entrando, o ya estamos, mejor dicho, en pleno otoño y, bueno, el tema de la prevención con respecto a la gripe y demás, por la vacunación son cuestiones muy importantes a tener en cuenta y, bueno, nosotros como Estado municipal nos vamos a acercar a la gente para poder brindarle este tipo de soluciones. Mencionaste el tema de los servicios públicos, estuviste hace poquito en el corralón, ¿cómo se ha reestructurado el corralón después de lo que pasó en una época difícil como es el otoño, la caída de las hojas, que permanentemente vereda y calles están sucias? Mirá, periódicamente hago ese tipo de recorridas, ¿no? Desde mi lugar como Secretario de Gobierno voy visitando cada una de las dependencias municipales y, bueno, y uno está, digamos, a disposición absoluta de cada uno de los funcionarios en poder acompañarlos y para garantizarles el normal funcionamiento de cada una de las áreas. Servicio público es un área en la cual conozco por mi pasado, estuve cuatro años en el lugar, así que la verdad que uno trato desde el lugar que ocupo hoy actualmente de aportar mi granito de arena para que funcione cada día mejor. La verdad que estamos trabajando muy bien, hoy interinamente se encuentra al frente de la Secretaría Mauricio Pupio y, bueno, acompañándolo a Mauricio en distintas actividades, programar algunas actividades. Fundamentalmente el otro día tuve una reunión con los barrenderos y, bueno, donde diagramamos en esta época del año, como bien vos decías, es una época en la cual cae la hoja y mucho y por eso nosotros hacíamos mucho hincapié también en el acompañamiento del vecino hacia los barrenderos, ¿no? Que entre todos podemos lograr una ciudad mucho mejor y más ordenada y más limpia en este caso. Así que la verdad que la resolución fue muy buena de parte del personal municipal y, bueno, creo que a la vista está, si uno hoy recorre las calles de Chacabuco, la cuestión de hojas se ha normalizado y mucho y eso, como te digo, se debe al gran esfuerzo que hacen los empleados municipales y, obviamente, a mucha de la gente de Chacabuco que acompaña con las campañas que nosotros desde el gobierno municipal impulsamos. Otro de los temas que preocupa a los chacabuqueses tiene que ver con la seguridad y en ese contexto conocimos la noticia esta semana de que el grupo GAT se va a ir de Chacabuco sumado a robos que hay permanentemente por las noches, generalmente robos menores de motos o hurtos. ¿Cómo evalúan que está funcionando el tema de la seguridad en Chacabuco y puntualmente también esta decisión del gobierno de la provincia del grupo GAT? Mirá, ante todo quiero decir algo y no quiero que suene como excusa porque la verdad que no me gusta excusarme en los temas, pero sí quiero decir esto que Chacabuco no escapa a la realidad que hoy está viviendo la Argentina y si uno, cualquier vecino, prende su televisor y ve por los distintos canales los noticieros, suceden hechos de inseguridad en todo el país y por eso digo, nosotros estamos inmersos dentro de ese panorama tan negativo y tan preocupante realmente porque a nosotros nos preocupa y mucho y otra cosa, el otro día he hablado con un colega de ustedes y le comentaba esto, digo, hoy por una cuestión de la autovía estamos mucho más, en cuanto a tiempo, mucho más cerca de Capital Federal, entonces a muchos de los delincuentes del Gran Buenos Aires les es más fácil venir a la ciudad del interior. De hecho agarraron una banda peligrosa hace pocos días también acá en Chacabuco que se preparaba para un ilícito. Sí, totalmente, bueno, por eso ese tipo de cuestiones, eso lo... Y bueno, entonces nosotros, digamos, dentro del ámbito municipal lo que estamos haciendo es trabajando, el otro día lo comentaba el Secretario de Seguridad en una nota con ustedes, nosotros hemos trabajado en el tema de la puesta de nuevas cámaras en un circuito muy importante, en un montón de calles de Chacabuco, se han puesto en funcionamiento los botones antipánicos en los barrios, o sea, nosotros desde el municipio de Chacabuco estamos trabajando muy cerca con los vecinos, sabemos que muchas veces cuando uno habla de inseguridad muchas veces las medidas que uno toma no terminan de alcanzar o de satisfacer a la mayoría de la gente, pero insisto, el otro día con respecto a esta pregunta de Bo Macías con el GAT fue una determinación del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, el traslado de la unidad hacia la vecina localidad de Salto, que un poco los concejales el otro día en la sesión tuvieron la, digamos, la iniciativa de invitar al frente de todos y que de manera conjunta se haga un pedido al Ministerio de Seguridad para que revea la medida, así que bueno, yo creo que tenemos que estar en ese camino, más cuando son cuestiones en este tipo nacionales que nos termina pegando a los chacabuquenses, debemos estar, digamos, todos los frentes políticos aunados y buscar en definitiva la mejora de la ciudadanía de Chacabuco. En esa sesión del Consejo de Liberte también se trató el tema, bueno, que viene recurrente de los proveedores municipales y el listado de proveedores. La pregunta es, bueno, hablaban de que el frente de todos está tratando de politizar ese tema, pero también está judicializado. Y la pregunta es, ¿por qué no se publica en el listado actualizado de proveedores en el municipio? Mirá, nosotros lo que consideramos con esta cuestión del hecho que ha sucedido en servicios públicos, fundamentalmente, y estamos convencidos y que es el camino correcto, es a través de la justicia. En la cual nosotros hemos puesto a disposición de la justicia y lo seguimos haciendo porque está en plena teoría investigativa y han salido hace algunos días atrás algunos que la causa ha avanzado en algunos aspectos y eso la verdad que nos pone bien porque realmente lo que nosotros deseamos es que cuanto antes se pueda esclarecer, mejor. Así que la verdad que el resto sabemos que uno que está en política, que el frente de todo lo que trata de hacer es mediatizar los temas y hablar, ustedes fíjense que hablan siempre en potencial de las cosas y la verdad que eso considero que no contribuye a absolutamente nada. Yo considero que si uno tiene hechos comprobables para aportar y donde supuestamente ellos generan algún tipo de duda, son principales implicados en la causa así que podrían acercarse a la fiscalía y aportarlo. Nosotros estamos, como te digo, siempre abiertos a contribuir a la causa y como te digo tratar de que esto llegue a su fin o a dilucidarse cuanto antes. Pero está en carpeta del municipio la actualización del listado de proveedores porque está hasta 2019, se estaba publicando regularmente en la página. Sí, sí, por supuesto, en eso estaba trabajando la jefa de compras en el tema y nosotros no tenemos ningún tipo de problema, como lo hemos hecho, que hemos respondido mucho de los pedidos de informes que el frente de todo nos ha enviado, así que no tenemos ningún tipo de problema en eso. Mario, metiéndonos un poquito en el año electoral y en la política partidaria, va pasando el tiempo y no hay resoluciones, al menos en el radicalismo, sí algunos precandidatos que empiezan a mostrar sus ganas de ser, pero todavía la decisión que más se espera dentro del radicalismo es si Víctor Ayala va a volver a ser candidato a intendente de la ciudad. Bueno, ¿cómo están trabajando eso? Sabemos que sos una persona cercana al intendente. ¿Cuáles son los consejos que le das o tu opinión sobre cómo deberían resolverse las candidaturas del radicalismo para las próximas elecciones? Mirá, por un lado considero positivo que aparezcan actores dentro de nuestro espacio que quieran ser. Eso la verdad que como dirigente político del grupo me pone muy contento porque habla bien de las ganas de querer ser y de proyectar y buscar alternativas para que el Chacabuco sea mejor. Muestra un potencial, muestra realmente dentro de nuestro espacio hay gente que tiene muchísima capacidad y la verdad que me pone muy contento en ese aspecto. Pero sí me parece un hecho fundamental de tratar de, a través del consenso, digamos, de poder llegar a un acuerdo y que nuestro espacio tenga un único candidato. Obviamente siempre estando supeditados a la decisión que tome el intendente, que realmente todavía no lo ha hecho y al saber que es, digamos, el líder político de nuestro espacio, obviamente tiene todo el derecho de hacerlo y por lo tanto nosotros debemos esperar a su decisión. Después, en base a eso, digamos, buscar, como te decía recién, entre todos, dentro de nuestro espacio político, digamos, buscar consensos para tratar de tener un único candidato. ¿En lo personal te gustaría que vuelva a ser intendente o candidato? Mira, yo creo, Víctor lo ha comentado en su momento y él ha marcado que está a favor de la alternancia. Lo mismo pienso en ese aspecto. Creo que Ayola ha dado mucho a lo largo de estos ocho años en nuestra ciudad. Yo lo decía también el otro día en una nota que considero importante o sería importante que la persona que, en caso de que Ayola termine no siendo, sería muy importante que la persona que venga continúe o use, digamos, como plataforma estos ocho años que ha llevado adelante el gobierno municipal. Yo creo que se han hecho cosas muy importantes y fundamentalmente, insisto con esto, sería válido que esa persona que venga, en caso de que se produzca la alternancia, que mejore muchos aspectos que quizás una cuestión de tiempo o por otro factor no pudo terminarse y apuntalar algunas otras áreas, algunos otros proyectos, digamos, que puedan seguir mejorando Chacabuco. Eso creo que es evidente. Hay cuestiones que son fundamentales en este tema y que la gente es importante tenerlo presente y aparte, como te decía, cuando iniciamos la nota con respecto a lo de Rawson, en Chacabuco vos ves que hoy hay cuestiones hechos concretos como una guardia central y así accesibilidad a los barrios y un montón de obras que en realidad vinieron a traer a la gente un beneficio, una mejora en la calidad de vida. Yo creo que el candidato que venga, insisto con esto, en caso de que Ayola decida no serlo, debería usar como plataforma para su proyección estos ocho años. Mario, queda un poquito más de medio año de esta gestión. ¿Cuáles son los objetivos de acá a fin de año? ¿Ya hay algunos objetivos centrales que tienen antes de terminar el mandato? Mirá, hoy el gobierno municipal tiene, digamos, trabajando, tenemos 17 obras por terminar y por finalizar. Ese es uno de nuestros principales objetivos. Poder llegar, digamos, al fin de nuestro mandato con esas obras concluidas que, como digo, los únicos beneficiarios van a ser la población de Chacabuco. Y después tenemos, estamos trabajando, antes de ayer el intendente firmó un acuerdo en vialidad nacional por la pavimentación del acceso Perón. Ese es un tema importante que también estamos trabajando. La idea que es un proyecto a largo plazo. Pero bueno, nosotros hoy como ejecutivo municipal estamos a cargo de confeccionar el pliego de la obra. Así que, bueno, estamos trabajando en eso para que se pueda poner en marcha cuanto antes. Seguramente no, como decía recién, no se va a terminar en el transcurso de este año, pero sí sería importante que la obra se comience. Y como te digo, es fundamental esto que digo también, que de poder terminar esas 17 obras que tenemos en funcionamiento, después vamos a seguir con el tema de recambio de luminarias que tenemos proyectado, no solamente para Chacabuco, sino para las localidades también. Así que, bueno, son muchos los trabajos que tenemos ahí dando vueltas como para poder terminarlos y realmente estamos, todo el equipo de la gestión estamos abocados para que eso se pueda plasmar cuanto antes en beneficio de la gente. Yo tengo un tema más, que no sé si lo tenía Emilio, entre las preguntas, no, el tema paritaria. ¿Cómo las últimas negociaciones parecieron no ser muy complicadas? ¿Cómo siguen de acá a fin de año? Sí, mirá, vos sabés que yo lo comentaba, bueno, posterior al acuerdo que hemos tenido con los gremios, la verdad que, y no es un dato menor y lo quise destacar en ese momento y lo quiero destacar hoy, la buena predisposición que ha habido de ambas partes, el buen entorno, digamos, el buen clima y la buena predisposición que se ha llevado adelante en las reuniones que hemos tenido con los gremios para poder alcanzar el mejor acuerdo de beneficio para todos. Así que, en ese momento nosotros el acuerdo que firmamos fue con validez hasta el mes de julio, nos volveremos a juntar a partir del mes de agosto para proyectar lo que va a ser, digamos, el arreglo hacia fin del año, los últimos meses del año. Pero insisto con esto, o sea, el diálogo con los gremios es muy bueno, tenemos un diálogo periódico y quedó de manifiesto en esto que te decía en el acuerdo que hemos firmado hace un par de meses atrás. A mí me quedó una pendiente ahí cuando hablabas de las características que debería tener este candidato en caso de que Víctor Ayola no decida ir por otra reelección. Si crees que de los que están lanzados hay alguno que reúna estas características. Mirá, yo creo que con respecto al tema del candidato, es como cuando vos vas a buscar un trabajo a alguna empresa privada. O sea, la empresa privada pone una serie de requisitos que uno, si está interesado en ese puesto, debe cumplir. Yo creo que para el candidato que quiera ser intendente, debe cumplir una serie de requisitos. La verdad que... Si tú dices que es el que contrata y te presentan los tres currículums, ¿te parece que alguno reúne ese requisito? La verdad es que no tengo definidos todavía los puntos, pero... No, pero en realidad, yo creo que, mirá, me parece, como te dije hace un ratito, me parece muy válido cualquiera de los candidatos que hoy tienen intenciones de ser intendente o precandidato, mejor dicho. Pero bueno, yo creo que, digamos, la gestión pública te da un plus en cuanto a resoluciones y a uno lo lleva muchas veces a estar en momentos de mucha presión y uno tiene que resolver situaciones en beneficio de la gente, pero vos sabés que muchas veces cuando uno toma ese tipo de determinaciones es muy difícil que toda la gente esté conforme. Uno siempre va... piensa así en tomar la decisión para todos, pero sabe también que muchas veces hay una parte implicada de la población que no va a estar de acuerdo con esa decisión que vos tomes. Yo creo que las personas que han pasado por el Ejecutivo tienen un plus, creo que eso... eso creo que pesa a la hora de tomar una decisión en cuanto al candidato. Me parece que una gestión municipal es muy dinámica porque más en una ciudad como la nuestra, que de 50.000 habitantes, uno está permanentemente cara a cara con el vecino, o sea, entonces uno sale a la calle, habla, el vecino te demanda ciertas cuestiones, entonces demanda mucho, digamos, de parte del Ejecutivo del poder de resolución que uno tenga. Entonces, considero que, como te decía recién, que el candidato debe reunir una serie de cualidades y esa es una importante. Después, obviamente, está atado a un montón de cuestiones, de medición, pero bueno, de apoyo del partido, o sea, son varias condiciones que se deben dar para que esa persona pueda llegar al lugar que desea. Mario, gracias por estos minutos. No, a ustedes un saludo grande a la audiencia.